Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC, soy David, como ya sabéis y bueno, pues he estado un poco mirando aquí los últimos comentarios que he tenido en un vídeo y he visto que últimamente parece que ha tenido mucho éxito, no sé, supongo que se habrá rulado por algún lado se había mostrado el vídeo en algún sitio sobre los 7 motivos por los cuales no comprase el nuevo Samsung Galaxy S7 creo que ya lo expliqué en su momento, o bueno, en redes sociales lo quería explicar mejor este es un vídeo que quiero hacer con todas las gamas altas, o que voy a hacer, esta semana la voy a dedicar precisamente a decir motivos por los cuales comprar un dispositivo o motivos por el cual no comprarlos y luego compararlos un poco según ya todo lo que se puede ver comprar estos gamas altas para ver si realmente es el modo que tú quieres y un poco ordenarlos según necesidades y según valoraciones totalmente personales pero bueno, vamos a empezar por uno y como he visto que hay mucha gente que le gusta este dispositivo que está interesado, voy a dar las razones por las cuales yo me lo compraría las razones son bastante pocas, pero son de mucho peso y es que yo creo que ahora mismo es el dispositivo a batir este es el primer punto que yo creo que es más obvio el S7, una de ellas han presentado sus rivales, es decir, G5, se han presentado el Huawei P9, se ha presentado el HTC 10 está el Mi 5 también por ahí, todos, todos los, a falta que se presente el Sony Xperia X y el X Performance que realmente es el suyo, es su contrincante pero realmente actualmente si tú vas a una tienda electrónica, de rollo Mediamar o una tienda online el mejor dispositivo que te puedes comprar ahora mismo es este S7 y es que este S7 lo tiene todo, es decir, tiene todo lo que vas a necesitar para no sentirte del todo mal a la hora de haberte gastado el dinero que cuestan este tipo de dispositivos que recordemos que el S7 normal ya lo podemos encontrar por unos 640€ más o menos y el Edge lo podemos encontrar ya en torno a los 700€, ha bajado un poquito de precio pero sigue siendo un precio bastante elevado pues eso, a la hora de un poquito, pues lo que viene siendo gastar dinero pues bueno, el S7 dentro de lo que cabe es la mejor inversión otro motivo por el cual yo me lo compré es por la cámara estamos ante una de las mejores, o por no decir la mejor cámara del mercado actual de smartphones en general, de todos incluido iPhones también, incluidos los del año pasado, incluidos... es brutal, es una cámara buenísima, todos están de acuerdo estamos ante la mejor cámara en un smartphone presentado a día de hoy segunda mitad, o no, primera mitad del año es la mejor cámara tiene una inversión brutal gracias a su focal 1.7 y gracias a su tamaño mayor de sensor pero que no es el mayor, pero bueno su tamaño de sensor facilita a que haga unas fotos nocturnas brutales de día también, además es de las cuales satura menos los colores algo muy novedoso, ya que normalmente las cámaras de Sony suelen saturar más los colores, pues esta vez parece ser que son más fríos, al menos en comparación con el resto si es verdad que en este punto está un poco empatado con el G5 con el LG G5, pero bueno, ya como todos ya sabemos LG en el apartado fotográfico son unos bestias y es, son normalmente, y es la marca a batir pero bueno, este C7 parece ser que no, parece ser realmente tiene un buen poderío otra de las cosas por las cuales pues es el motivo que tendrías que comprar es por potencia de que estamos en un mundo en el que mucha gente le encanta jugar le encanta tener el móvil más potente del mundo aunque sea solo para mandar fotos en el Whatsapp y para meterse en el Insta pero bueno, pues con este smartphone vas a tardar mucho menos y vas a poder manejar todas esas aplicaciones si eres gamer, pues vas a poder jugar incluso vas a poder editar esas fotos, esos vídeos de una manera más ágil y mejor de mejor manera con lo cual, es que lleva lo último aquí en Europa y en Sudamérica creo que tiene el Exynos el último pensador de la marca y en Estados Unidos y en otros lugares pues tiene el 820 pero como ya sabéis tiene lo último de lo último otro de los motivos por lo cual yo me compraría este dispositivo es por su expansión mediante tarjetas microSD si es verdad que esto es algo que si no me equivoco lo tienen casi todos casi todos los smartphones pero es una alegría de que pues da mucha alegría que Samsung vuelva a meter esta microSD además de poder meter una tarjeta así otro motivo es su resistencia al agua y este sí que es una cosa que es totalmente particular y novedosa con el resto de smartphones y es que Samsung ha vuelto a integrar una la capacidad una certificación IP68 si no me equivoco por lo cual vamos a poder sumergir nuestro teléfono sin ningún tipo de problema con lo cual te vas a poder dochar vas a poder bañarte en la piscina vas a poder cenarte con toda la calma de que no se te caiga sin ningún tipo de problema un vaso de lo que sea encima puedes usarlo cuando llueve se te mete en la lavadora lo va a resistir es decir estamos hablando de un dispositivo que es resistente al agua totalmente y no vas a tener ningún tipo de problema si es verdad que el único cuidado que hay que tener es que no se cargue con el USB cerrado mojado mejor dicho porque entre otras cosas no funciona porque al detectarlo pues va a cerrar el paso de corriente para el presidente que no se fastidie otro de los motivos es la capacidad de elección mientras que el resto de marcas tienen un dispositivo ahí es decir ahí tienes este dispositivo y te lo comes y solo hay unas versiones en el caso de Samsung con su S7 y S7 Edge ya lo sabes vas a tener dos tipos de smartphone un smartphone más comedido de 5 pulgadas que para mi es el idóneo por porque la pantalla curva de Edge no me gusta pero bueno sus 5 pulgadas y luego vas a tener uno de 5,5 pulgadas que será el Edge depende de gusto si te gusta la curvita si no te gusta la curvita a mi me hubiese gustado realmente que hubiese uno de 5,5 pulgadas plano pero claro parece ser que dentro de nada sale Note con lo cual ya lo tendré en versión plana pero eso ya depende de gustos que vamos a ver es lo que hay otro de los motivos es el diseño ya que estamos hablando de tamaños de un poco la parte física del dispositivo el diseño el diseño si es verdad que es muy parecido al del año pasado pero claro como decía en un comentario si ya era bueno ¿por qué vas a modificarlo? y eso es verdad hace nada escuchaba una review mejor dicho una review en la cual decían que este S7 podríamos llamarlo que es un S6S como un poco diciendo que es una evolución del dispositivo anterior y es verdad mantiene mucho del S6S y también del Note 5 el cual pues es su antecesor y bueno es bonito hay que reconocer que es precioso atrae todas las miradas y bueno el tacto también está muy bien y muy ergonómico si es verdad que la parte trasera es un imán para las huellas pero bueno el resto tampoco es que vayamos a sufrir es decir es muy bonito es el dispositivo más bonito que te puedes encontrar ahora mismo otro motivo por el que compraría es por la capacidad de soporte que va a tener es un dispositivo que se ha vendido y se va a vender vamos hasta la saciedad con lo cual va a tener un soporte por la marca bueno siempre va a ser bueno pero además la comunidad va a dar un montón de ROMs a este dispositivo si es verdad que seguramente haya más ROMs disponibles para Qualcomm ya que libera los drivers y estas cosas ya lo explicaré en otro vídeo pero bueno temas de ROMs siempre es mejor que liberen los drivers en los Exynos es más complicado pero bueno no tardarán en llegar ROMs personalizadas como por ejemplo Ciano Y y total como ya Android N si Android N va a soportar la multiventana pues no vamos a echar de menos eso que es otra cosa que os iba a decir Totsuite es un launcher por así decirlo es una capa de personalización de Android que es de las pocas que aparta aporta algo a Android es decir la multiventana está muy bien luego tienes también ese health tiene cositas que si le dan valor añadido a un dispositivo y no parece Android Stock que a veces se queda un poco corto a mi gusto en cuanto a posibilidades sino que este dispositivo lo exprime al máximo y bueno yo creo que estos son realmente los motivos por los que yo me compraría y realmente me estoy pensando mucho muchísimo comprarme el S7 después de ver todos y os lo resumo la cámara es la mejor del mercado diseño precioso para mi si es de los mejores también no tiene rival contra el resto está el top 1 y lo dicen todos los análisis y lo dice todo el mundo que tenga un poquito bueno si que se diga un poquito a esto la batería dura bastante si es verdad que no es de las mejores pero si es sus 4 horas y media 5 horas de pantalla si que te hace tranquilamente y eso bueno es una jornada de uso o dos en algunos casos con lo cual no está nada mal si es verdad que dura más la del Edge que la del S7 pero no es mucho es decir no hay mucha mucha diferencia lo tiene todo por potencia lo tiene todo aparte tiene micro USB con lo cual no vas a sufrir ese cambio tan drástico ahora mismo de los que se compren el resto de dispositivos con el USB tipo C ya que la mayoría de accesorios todavía siguen con USB normal cámara pantalla es la mejor del mercado también poco más es decir estos son los motivos son yo creo motivos de pesos por lo cual te lo puedes gastar si es verdad que el precio es un poco elevado pero bueno estamos hablando de un gama alta está claro si no te llega también te aconsejo que te vayas a por otro Samsung que sería la 5 2016 que también está muy bien y del cual te hablaré un poquito dentro de nada pero no está nada mal así que con estos creo que han sido 7 o 8 motivos por lo cual comprárselo quería traeros ya que hice los motivos por los cuales no comprarlos quería traeros los motivos por el cual os podéis comprar este dispositivo y por lo cual recomiendo comprarlo cuando me lo compre ya lo veréis ya os mostraré pero vamos tiene toda la pinta que va a ser mi próximo dispositivo así que nada poco más de que comentaros ya sabéis en las redes sociales tendréis más vídeos y tendréis más vídeos también sobre estos motivos por los cuales comprarlos y motivos por el cual no comprar todos los dispositivos y los compararé un poco y os daré mi opinión sobre cuál creo que es mejor peor y un poco una especie de clasificación así que nada nos vemos en el próximo vídeo sígueme en las redes sociales ya sabéis instagram twitter facebook en facebook si que le doy caña y en youtube también suscríbete compártelo y bueno espero que este les guste para la gente y no crea que soy un gente de samsung cuando soy mayor defensor de los note de on out pero bueno eso es todo y solo quería hacer este pequeño vídeo hasta luego un poco ¡Gracias!